¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. No me quiere. No me quiere. ¿No me quiere? Descubra el lado melodramático de TNT. Llega TNT Novelas, un nuevo canal para vivir mucho más que finales felices. ¿Señor? Sí, acepto. ¡Dijo que sí! TNT Novelas, te vas a enamorar. ¡Galanazos! ¡Malísimas! ¡Dramones! Y no exageramos ni un poquito. ¡Escóchame! De lunes a viernes por las noches. Nuevos episodios. TNT Novelas, te vas a enamorar. Si te amo más, que nosotros somos Adriana y Wilson. Los une la pasión por la música. Cuando nosotros pasemos por esa puerta, a nosotros nos va a cambiar la vida, mi amigo. Pero eso que los une, también nos separa. La empresa está interesada solamente en el talento de uno de ustedes dos. Perdón, perdón. Te la dedico. Por TNT Novelas. Te vas a enamorar. Llega a TNT Novelas. El doctor que conmovió al mundo entero. Presiona el lugar equivocado. ¿Eres doctor? Doctor Ali Befa. Residente en el Hospital Berkaya. Es experto en medicina. Pero su especialidad... ...es el corazón. Doctor Milagro. Por TNT Novelas. Te vas a enamorar. Eda es un espíritu libre que sueña con mudarse a Italia y ser paisajista. Les pedí que no me quitaran la beca, pero no me escucharon. Serkan, un empresario arrogante... Serkan llegó. ...que parece tener todas las respuestas, salvo una. ¿Será que es amor? Por TNT Novelas. Te vas a enamorar. Lo amas. Lo apoyas. Lo acompañas. ¿Qué es esto? Lo sigues. Lo descubres. Acéptame. El gran amor de tu vida tiene otra vida. ¿Sabes quién es Darín? Traicionada. Por TNT Novelas. Te vas a enamorar. La TNT Novelas. La TNT Novelas. Lo wears de Fukul. La TNT Novelas. La TNT Novelas. La TNT Novelas. La TNT Novela. L smoke en la libertad. La TNT Novela. Toma. Gracias por ver el video.